¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, pues les traigo videazos, chicos, si algún día tú sientes que la eco era todo para ti, pues nada, Altibichon te acaba de enseñar y te ha dicho, mira hermano, te traigo una escopeta peor que la eco, sí chicos, aunque te duela, pues sí, esto está de madre, gracias a Dios que no lo has puesto en el piso, madre mía chicos, esto es una escopeta o una jicotea, de verdad chicos, cuando tú veas esto te vas a volver loco, ¿vale? Te vas a volver loco, pero primero déjame probar la suerte mía con las ruletas, comenzamos con mi primer tiro, ahí voy, a que me sale la granada de humo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ah no, mira, mira, mira que bien, algo que no me hacía falta, pero no importa, gracias por bajarme el precio en el segundo tiro, no puedes esperar al último, coño de eso, de verdad, chicos, de verdad, yo a veces Altibichon me vuelve loco, me vuelve loco, a ver cuál me salen, ay mira, un traje aéreo chicos, con lo que a mí me hace falta, yo necesitaba un traje aéreo, porque la ropa no se me ajustaba bien, sí, no se necesitaba, madre mía, de verdad, las ruletas estas cada día son más es, en fin, una carabin, una carabin, madre mía chicos, en serio, como vais, solo te pido que me salga la alarma, no quiero más nada, ni el personaje, hermano, en serio, mira, no quiero ni eso, hermano, hay personajes épicos más lindos que eso, compadre, madre mía, bueno, es que ese personaje es épico, madre mía, de verdad, madre mía chicos, madre mía, solo quiero el arma, solo quiero el arma, cuando me refería al alma, me refería al arma de esto, no al arma de un caído, vale, no al alma de, que va dentro de la persona, vale, de verdad, me estoy deprimiendo, chicos, me va a dar algo, solo que lo único que quiero probar es, seguimos, seguimos, vamos, vamos, que, 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 que me cae, que me, me cae, me cae donde no debía que caer, vale, no importa, no pasa nada, no pasa nada, ya no te fuerzas ya con las, con las ruletas quieres hacer bien, ya, ya, vale, ya como que, mira, quieres una ruleta buena, bueno, cuando tú quieras yo la hago, madre mía, es, 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 están, están horribles, Bueno, vamos de nuevo, vamos de nuevo Vamos, vamos, que me sale, que me sale, que me sale Madre mía, me sale la granada De humo Madre mía, la granada de humo más cara Que ojos humanos hayan visto 500 CP, no, no, no Ahora, un helicóptero Feo soy yo, o no tengo colores O no tiene colores estas armas Oye, te lo juro Yo creo que han puesto las armas Opacas, de verdad Pero que feo está esto Madre mía, chico, que horrible Madre mía Por fin Qué clase de suerte, chicos Súper suerte, mira, tiene una mallita Aquí delante, madre mía Ay, qué bonito Chicos, recuérdenme equipármela Que después se me olvida, el podrecito Hisoka, a ver, chicos Cómo va la cosa Posiblemente no me alcance Bueno, ojalá que me alcance, porque si no me alcanza Vale, ya, opa, la ecopuelca Por favor La eco, la eco, la eco Ah, no, si no es una eco Es verdad Es una jack Madre mía, chicos Ya estoy traumatizado Por favor Mira, voy a darle Voy a mentalizar Quiero el helicóptero Quiero el helicóptero Quiero el helicóptero Y así me va a salir la jack Porque lo que yo quiero No funciona A ver, voy Helicóptero 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 ¡Oh, maravilloso! ¡El helicóptero! Lo que tú querías ¡Uh! ¡Uh! De verdad, chicos Tengo poderes Va que en la próxima tirada Lo que yo diga me sale Miren y aprendan, chicos Quiero la jack 12 Moltec Mirro Bienvenido a mi mundo Chicos Si me sale esta arma Me tienes que dar Un pedazo de like Y suscribirte del tirón Si estás suscrito Bueno, chicos No te molesta nada Compartirlo, ¿vale? Porque lo que vas a besar A continuación Con esa arma Es épico, sí Ya he visto Esa arma Sin ser legendaria Y es una locura ¿Vale? Una locura Estamos hablando Que esto es ilegal Usar esa arma Es ilegal De en el juego Debería pararte Un policía En el medio De la partida Y decirte A ver Quítate esa arma, hermano Con eso no se puede jugar Pero bueno Vamos a mentalizar Quiero la jack Quiero la jack Quiero la jack A ver si me sale la jack Si me saldrá la jack Quiero la jack Quiero la jack Quiero la jack Madre mía Madre mía, chicos Me den un like Me den un like Pediéndole puesta Me den un like Madre mía, chicos ¿Verdad que? Poder de mentalización Pues todo está en la mente, chicos Todo está en la mente Y tú de la jack Y te dan la jack Claro Si no tienes Los malditos 7800 CP Te estoy seguro Que no te lo dan De verdad Pero todo es Mentalización 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 ¿Vale? Y bueno, chicos Espero que lo hayas disfrutado El inicio de esto Pero como siempre Te cae video Pues sí ¡Vamos intro! Bueno, chicos Así quedaría configurada Lo que es la jack 12 Así la quiero probar Así quiero jugarla La realidad, chicos Es que he jugado Varias partidas con ella Y me parece Una locura Explicaré por encima Qué me ha parecido Y después le dejaré Una partida San modo Chicos Lo primero que tienes que saber Ante la partida Que viene Con la jack Es que De haberla probado tanto Me parece Un arma La cual Si presionas Lo de disparar Eliminar Chicos El daño que tiene Es simplemente Asombroso La cadencia de disparo Realmente Ridícula Es una locura Lo que han hecho Nunca había visto Un arma Que haya salido Y no que fuera meta Fuera Ilegal usarla Fuera realmente Una locura Es decir Tú coger esta arma Es como que De cerca No te me pegues Puedes tener La fene Puedes tener Lo que se te venga En gana Es una locura De arma Pero simplemente Asombrosa En el aspecto De alto daño De alta cadencia Y a pesar de eso Si pueden ver Las imágenes Yo estaba 85 meses Yo creo Que una persona Con los MS Mucho inferior A mí Posiblemente Ni le aparezca El efecto muerte Realmente Chico Me parece Un arma Demasiado Cochina En el aspecto De que está Muy dura Como para los enfrentamientos Gracias a Dios No está en el suelo Pero la verdad Chico Se debe sentir Ilegal Usar esta arma De verdad Se debe sentir Bueno Que te puedo explicar Chico Pruébenla todos Porque es una De las super armas Que llegó Para convertirse En muy muy Ultra meta Que es esta arma Que ven A continuación La siguiente Partida Que verán A continuación Chicos Es una De las partidas Más épicas De la semana Espero que la disfruten Jugando con esta arma Ahora si chicos Vamos gameplay Y comienza La primera 15 minutos De voto a ser Hermoso del mundo Que al último Bye A la victia chicos Estamos cayendo En Rivertown Rivertown Oh yeah Estoy cayendo En Rivertown En Rivertown Oh yeah Me siento powerful Chico Desde que estoy Probando la escopeta Esa De verdad Que locura Si Mis SMS Están en candela Lo sé Ya va Mejorando Ya va a ir Mejorando Chicos De verdad El personaje Parece que tiene una escopeta En la espalda Pero no tengo arma Para la bestia Te imaginas Que te vea la escopeta Y tú con dos armas Y digas Tiene tres armas No es que tiene una escopeta En la espalda Porque yo los conozco Ya empezaron a eliminarse Ya empezaron Por favor Esperar por mi Que las partidas Están cargadas Gente Como me ha gustado Jugar esta noche Coño De verdad Ahora que el mismo Mese Mejoraron Por corrida Estaba 95 85 90 Y yo solo Hizo squad Contra el mundo Me fue genial Me encantó Me encantó A pesar de la lat Aquí seguimos Coño Bueno Vamos a buscar Personas Que ando Que ando muy Loco Balas De escopeta Que después Hay que probar La nueva escopeta Bueno Ya la he probado Todo en directo Pero bueno Este video Que voy a grabar Ahora es para youtube Para mi precioso canal Me voy Me voy A buscar a la gente A la bestia Ya me fui en moto A buscar a los guapetongos Lo único que veo Son gente cayendo Esa puñetazo De verdad Yo quiero estar aquí Como Uy mira He llegado A una zona De enfrentamientos Ven acá Vamos a marcar la moto Espero que la delincuencia En este bar No sea grande ¿Vale? Porque me roban la moto Oye Oye ¿Quién es el? Hoy te veo Ay serio Oye no le ve Dice que lo veo Aquí veo Aquí veo Uy yo le tengo un otro A marcado Toma 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 ¡Madre mía! Ven Ven que te voy a dar con la raíz Ven Ven que te voy a dar con la raíz Ven Ven para que te siga Haciendo un papillo Ven No sube Ya ya ¡Coño! Hay uno con fran ¡Oye! Me lo robaste Me robaste Ah porque la cosa Va a ser así ¡Hello Nally! ¡Hello Nally! ¡Me vengo! ¡A marcado! ¡Toma! ¡De fegué we! Que bueno chicos Ya tengo a quien robar La del eco Madre mía Debe ser más farsa Demasiás farsa Esta chico De ver Esta caja No No tiene Vamos a ir esta Porque por aquí hay gente No No tiene Dame a buscar ¿Qué trata de la del eco entonces? Me la quise ¡Oh! No tenía más nada en main Por eso estaba loco Volutear Pobrecito Mira tenemos uno ahí Lo coge ZZ Hermano loco Me voy a poner yo Cuando coja la cochipuerca Esa nueva de armas Que locura De verdad chicos Eso debe ser ilegal usarlo De verdad Yo me Vaya Yo la uso Y te lo juro Me siento sucio No 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 Vale La eco es pasable Pero usar esto No me siento Uy mira la mira Sucio Ven acá hermano Ven acá hermano Me recuerdo La partida de ayer chicos ¿Se acuerdan? La partida Oye Chismoso Ven acá Cariño bebé Cosito más pronto Tenorita Tenorita Abrecao Me acuerdo ayer chicos Estaba en lobby Muchacho me reconoce Y me dice No juegues con Sniper Que eso es ilegal Yo me quedo así como que Ok No voy a pelearme con Sniper Con él Ese lo tengo grabado a un video No sé si lo quieran Bueno Cuando lo elimino Lo elimino con una kilo A ver Le doy un francazo Y después lo remato Con la Con la Con la kilo Madre mía Oye Toma Pero que quieres Que te diga A la martia Chicos Explico Explico Espérate por aquí Por aquí son varios Chicos Por aquí hay gente Chicos Cuando elimino al tipo Me ha dicho de todo Manco Eres un manco De Sniper Pero si me estabas Tirando con una eco El men Mira El men Me estaba tirando Con una eco Hello Nally Hello Nally Tranquilo Cochita Tranquilo Cochita Voy a caerle por atrás El men Estaba con una eco Chicos Me pegaba para arriba Con una eco Y yo elimino Con una franco Entonces Y me viene a decir a mi Que yo soy un cerdo Mira A tirar a un bombita Esa Madre mía No de todo Tienen que ver ese video De lo que da risa No da molestia ninguna Pero da risa De verdad Chicos Eres un puerco Y yo soy como ¿Por qué hermano? ¿Por qué usas franco? Pues dije que Pero que se me llaman Se me llaman de risa Había más de 200 personas En el directo Y fue una locura De verdad En revés de chicos Que estoy en directo Cada día El link en la descripción Por si deseas Pasarte por ahí Ahí estoy en directo Everybody to see Monday Ahora mismo Ando guapetongo A mis 70 meses Sí Han mejorado los MS Yo pensé que iba a estar Mucho más malito Loco La partida está llena De gente Llena de player Yo pensé que Que esta hora No, que esta hora Sí iba a estar llena De clase Sí iba a estar llena Me voy Me voy A buscar personas Madre mía chicos Ya pude lootear Mi nueva escopeta Y la de LQ Que trabajo Y tengo un mail Cayendo para atrás Por fin encuentro gente Oye Me metí una hora Buscando gente Solo encuentro Mira Hay dos gente aquí Dos gente aquí A ver A ver Dos Pequenos son dos Espérate Espérate No, no, no Me ha trabado Son como cuatro Son cuatro Venían en el carro ese Ven acá No chicos Espérate Es que se me hace Es que le voy a reventar Con la escopeta Es que se me ¿Cómo? Otra escuadra enfrente ¿Pero qué es esto? Madre mía No, que bueno Que vinieron a salvarme Chiquito Vino la ayuda Chicos Vinieron la ayuda Mira como se están cayendo Ellos A tiro ahí Aparcado Aparcado Me lo robó Me lo robaron Güey Me lo robaste Te voy a abrir Yo No Hijo Madre mía Chico Madre mía Chico Dame 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 al de atrás Dame al de No ¿Por qué me he robado Los Toma Aparcado Tómala Tómala Me vas a volar Ven acá De verdad En serio Mira la escopeta Que te voy a meter En el niño A ver Hello Dale Dale A ver novela Willy Coyote Claro que sí hermano Arrucharme a mí En la cara Claro que sí Yo con una escopeta Que te revienta En segundo No Dale A ti no te va a salvar La placa Ni el médico chino De verdad ¿Y tú qué haces? Uy este no vivo Yo pensé que estaba Yo pensé que estaba No chicos Se quedó vivo Y sí Madre mía Ah no Ese es otro Ese es otro Pena Este granada Viene Le metí Le metió Le metió Una en la cara De granada ¿Qué hace chismoso? ¿Qué hace chismoso? ¿Qué hace chismoso? ¿Qué hace chismoso? Amarcado Tomala Se movía muy bien Esta gente Esta gente jugaba Muy bien Dame si Dame algún streaming Que conozco Oye Hello Amigo Espera Ahora hablamos Hello Darlene Hello Amarcado Está en furia Oye Amigo Hola ¿Eres streaming? Hola Soy Hisoka Un saludo Jugaron bien Pero los entretuvieron Los demás Mientras aquí sigo Madre mía Estaban armados Estos los dientes Con esta gente Ya me hice ya De hierro Uy Espérate Una patinita Me voy No Creo que esta gente No hablaba en español Si hablaban Bueno Ya estaban Ya en otro lado Ven acá bebé Con su hermano De lindura De norita cariño Miren esto chico Chico Yo me siento sucio Con eso De verdad Yo ¿Qué puedo decir De esa escopeta? ¿Qué puedo decir De esa escopeta? Nada ¿A aquella persona Que ha jugado con la eco? Bueno Háganse cuenta Una eco Con más cadencia Y con más disparos lejanos Madre mía De verdad Yo tengo que probar Esa arma Hasta con los perdigones De tipo La franca escopeta A ver si de le jodas Imagina Una locura Madre mía Chico Pero de verdad Ven acá Hello Dali Madre mía Chico Madre mía Chico Perdón Me voy a ir por la izquierda Me voy a ir Bueno Si me voy a ir por la izquierda Madre mía Chico Que cochinada de armas Quien se me pegue Le meto esto en el niño fake Y no hace el cuento ¿Vale? De lejos con la delecu Y de cerca con esta cosa De verdad Ya Call me hacker De verdad Llámamelo De verdad De verdad Chico Parezco No De lejos No te dejo Y si te acercas Te meto con esto Lo bueno es lo que le pasó Al boladín Oye Aquí hay alguien Aquí hay un chismoso Y tú ¿Qué haces que esconde la mática? ¿Qué haces que esconde la mática? Mira, mira Yo te otra Me voy, me voy Tranquilo 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 Ahí si me pongo De verdad Guapetongo Ahí si me pongo Guapetongo Chicos Estaba brutal la escopeta Pero voy a definir la partida Hasta con mi super delecu Porque no voy a ir hasta allá A lo loco Voy a dar una vuelta Pero no me voy a bajar En caso De que hayan más de dos playas Si, si Vemelo Oye, oye No, ve, ve, ve Me confundí Pero te vi Te vi Te vi Ahí uno a la derecha Pero te vi Hello, darling Hello, darling Hello, darling Bien, bien, bien Bien, bien Mira, hay otro chismoso que arriba ¿Qué haces, bebé? ¿Qué haces, bebé? No, no Dame si me da tiempo a luchar Si ya lo curo No me voy a No quiero arriesgar A perder la partida No me voy a arriesgar Esto va en Cuba Uy, ya lo curo Ya lo curo Ya lo curo No, no, no Tranquilo Tranquilo, hermano Tranquilo, hermano Tranquilo, tranquilo No te preocupes No se preocupes Tranquilo Voy de nuevo Para mi techo Me voy, me voy Me voy, me voy Ven acá Uy, si esto pasa aquí Pasa aquí Miren lo cueste Voy apuntando Ven acá El hora, link Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, dilín ¿Qué haces, chismoso? ¿Qué haces, chismoso? Saca la cabeza Saca la cabecita Saca la cabecita Y viene el otro Ven acá Saca la cabecita Conchita Saca, saca la cabecita Ven acá Conchita Ven acá Conchita Aparcado Toma, hermano And on fire Esto es Toma Por si te quieren curar No, no creo que tenga Tanto brazo Para llegar a salir Ven acá, chismoso Ven acá Nuestra gente No quieren venir A pelear Vengan para acá Para la casa Para la zona Para allá No puedo ir Quiero reventarles Mi escopeta Madre mía Con esta escopeta Madre mía Chicos, si ya la probaste Por favor En los comentarios Díganme Ven acá Oye, no le di Pero el otro está Ven acá Ah, el squad Son cuatro Son ellos cuatro Yo sabía Pero por qué ellos están Allá Vengan para acá Vengan para la zona Vengan para la zona Vengan para la zona Que de atrás No llega la escopeta Te veo I see you Uy, le di Ven acá Que te voy a hacer El tembito rochevo La escopeta Ven acá Ven acá En serio Te me vas a esconder En serio Hello Marragao Madre mía, chico Uy, no, no, no Siento paso Me voy Me voy corriendo Me voy Me voy echando Me voy Me voy I see you Uy, le fallé Uy, le fallé Madre mía Le fallé otra vez Ven acá No, vale Ven Ven Tú esperas aquí Ven Te voy a salir Hello No, no, no Me siento sucio Aquí esperándolo Lo veo muy bien Hoy no hay Me voy cayendo para atrás Hello, Dalí Hello, Dalí Hello, Dalí Aparcado No te da tiempo A nada Y tú chismoso Y tú chismoso ¿Qué haces? Y tú chismoso ¿Qué haces? Aparcado por dos Madre mía Y tú chismoso Tú también Tú también Qué haces el chismoso Viejo Tú también Qué haces el chismoso Tú también Oye, no le di Madre mía Madre mía No le he dado el bot De verdad A los bots no le doy Player Sí Bot No ¿Dónde está? ¿Dónde está el player que falta? ¿No vino nadie a ayudar al player o qué? A esta gente Uy, no No puedo creer De verdad Todavía tú sigues en la piedra esa Tú todavía sigues en la piedra esa Aparcado, bot Aparcaísimo Me voy, me voy Todavía queda ese tipo ¿Ese tipo disfrazado de monja? Yo no sé ¿Qué hace todavía por ahí atrás? Está ahí desde que empezó la partida Yo creo Dale Hello, Dally Hello, Dally Falle de nuevo Hello No, la esa Tira lejísimos Espera Esa fue mi mala presencia Se va a poner un poco Ven acá, cariño Ven acá, cariño Hello, Dally Le di Aparcado Y bueno chicos Espero que les haya gustado De hoy No os preocupéis por su video Veis que les pareció Los quiero mucho chicos Chao, chao Vuelta Aparcado No es Un 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 Un